Sylvester Stallone y Jennifer Flayden dejaron de lado su divorcio y afirmaron que se reconciliaron y su matrimonio es sólido. Así que no habrá divorcio de Sylvester Stallone y su esposa de 25 años. ¿Sabes qué es lo más preocupante de todo eso? Que Sylvester, él tenía tatuado en su hombro el retrato de su esposa. ¿De cuál? ¿De esta? Creo que sí, supongo, ¿no? Y se borró por el divorcio. Y cuando se divorció recién hace unos pocos meses atrás. No, está cancelado, ya no se divorcian. Bueno, pero cuando se iba a divorciar, se quita el tatuaje del esposo y se hace tatuar encima el perro. Y ahora va a tener que vuelta tatuarse encima del perro a la esposa. Va a tener que forrarse el firulais que se hizo poner. Va a tener que taparle al firulais y ponerle vuelta a la esposa. Claro, y va a haber gente que le vaya a ver el tatuaje y le diga, Silvestre, ¿qué tienes tatuado ahí, tu perro o tu esposa? Yo digo tu perro, sí, correcto. Yo digo tu esposa, sí, correcto. Puede hacer pasar como las dos cosas. ¿Y por qué quería divorciarse don Silvestre Stallone? Me imagino que ha de haber estado con algún problema marital que ahora parece que no ha existido. ¿Qué tal? Pero como nosotros ya emocionados con el divorcio y todo. Ya queriendo invitarle a festejar a Silvestre Stallone el divorcio, todo. Mira, aquí está, aquí está. Los problemas giraban en torno a situaciones económicas. Jennifer solicitó el divorcio ante la corte y uno de los motivos era respecto a detener el movimiento de activos, bienes y propiedades que Stallone estaba llevando a cabo sin avisarle. ¡No! O sea, estaba haciendo sus negocios ahí por su ladito. Sus negocios chuecardos. Y eso no le gustó a la Jennifer, pero... Pobre Jennifer. Acá también dicen que tiene algo que ver con el perro. Corrió el rumor de que la disputa matrimonial la generó su mascota. Pero Stallone dijo que no, que nada que ver. Y por eso se tatuó, pues, entonces, para fregarla más se tatuó al perro. Para joderle a la mujer, era, ah, me va a pedir el divorcio por el perro, ahora me tatúo el perro. Pero esto del tatuaje de Sultán en el brazo de Stallone, ¿está confirmado o estamos...? Porque yo no he oído esa historia, ¿sí? Está confirmado, está confirmado. Ya. Verás, busquemos. Stallone... Tatuaje perro. Perro. Eso, eso, ponle. Tatuaje firulais, ponle. Con perro no te has de salir. Mira, hay imágenes, güey. Hay imágenes. Entonces, ¿sí se tatuó o no se tatuó? Sí, sí, se tatuó. Aquí está la imagen del perro. Aquí está primero el tatuaje de la esposa y ahora el del perro. Ahora, lo que yo pregunto es, cuando se encuentren en la intimidad después de reconciliados y arrepentidos de divorciarse, Silvestre y Jennifer, ¿qué le va a decir él cuando ella le pregunte? ¿Y ese perro? ¿Qué le va a decir él? ¿Qué le dirías tú? De lo que está tatuado el perro. Claro, ¿qué le dirías? Se tatuó el perro. Mira, aquí está. La nueva mascota de Sylvester Stallone. Un tatuaje confuso y una incógnita. Jennifer Flavin lo dejó por culpa del perro. Así está escrito en gringo. Está escrito en inglés. Yo estoy traduciendo. Excelente inglés. La pareja llevó 25 años de matrimonio. Aunque su relación había comenzado mucho antes, pero llegó su fin. Ella lo acusa de ocultarle bienes y él parece más enamorado de su perro. Dice, la pareja discutió sobre ese nombre, pero quiero leerlo. Aquí está la confusión por el tatuaje. En medio de los rumores sobre la discusión sobre temas caninos, estalló la noticia del cambio en el brazo derecho del actor donde lucía la imagen de Flavin en una foto publicada en Instagram a comienzos de agosto. Aún se lo podía apreciar, mientras que el día 16 ya no estaba allí y en su lugar estaba la imagen de un perro. Y ahora, volver y tatuado el perro encima del nombre. Sonaba a provocación contra Jennifer y un síntoma más de sus peleas y reconciliación. El perro, la versión fue desmentida por el agente de Stallone, quien aseguró que no había tal pelea. Aún no se conocía el pedido de divorcio de Flavin y que el perro en cuestión no era tanto, sino uno, uno, sino uno mucho más simbólico. Bukus, ni sé qué. El perro se llama Bukus. Bukus. El perro se llamaba, sí. Qué nombre. Yo por eso no estoy de acuerdo en que la gente se debe de tatuar los nombres de las esposas o de las novias, que después cualquier cosa puede pasar, vea ahí. Claro, pero Ferible de un besta tú es el perro. Claro, tatúe es el perro, ahí no va a tener problema, ¿no? Porque la mujer es la mujer, pero perro es perro. Perro es perro. Perro es perro.